El municipio de Convención con más de 15.000 habitantes ha sido una de las localidades que más se ha visto afectada a causa de la violencia que se vive en la región del Catatumbo desde hace muchos años, pues en esta localidad la bala enemiga llega solitaria, inesperada de manos de un francotirador que busca atacar a la fuerza pública, pero en muchas oportunidades son niños, jóvenes y adultos los que inocentemente caen en manos de los que pelean este territorio. La población en repetidas oportunidades ha sido víctima de ataques terroristas, de carros bombas que son dejados sin compasión en los carreteables que comunica este importante municipio que se convierte en la entrada de una región que a pesar de la guerra que a diario se vive, es rica en cultura, en flora y fauna, en agricultura, con una calidad humana única. En esta importante región habitan campesinos que a diario labran sus tierras desde muy temprano para cultivar sus productos. En el Catatumbo, esa región de 11 municipios, entre los que están el Tarra, Tibú, Convención, Acarí, Teorama y Sardinata, Convención, ahora la guerra la hacen vestidos de civil, arremetiendo contra la misma población. En esta localidad, el 8 de abril quedó marcado para la historia ante el asesinato de dos hijos de convención en menos de 24 horas. Uno de ellos, don Emiro Arevalo de 67 años de edad, quien se dedicó al comercio, padre de seis hijos, quienes hoy lloran a un ser querido a causa de las acciones terroristas que toma un grupo armado ilegal. Arevalo tenía un establecimiento comercial de razón social El Redil, en donde acostumbraba a recibir a toda la población de la mejor manera. Se habla de que en un panfleto de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en donde se solicitaba el pago del denominado aporte de guerra y que circulaba desde el pasado 3 de abril en convención, estaba el nombre de este reconocido comerciante. Un hombre servicial, como hoy lo recuerdan los demás pobladores. Se conoció de manera extraoficial que las demás personas que en él eran mencionados salieron de su municipio, dejando todo lo que por años habían conseguido para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Al transcurrir varias horas de este hecho de sangre, también es asesinado el ciudadano José Leonardo Montagudo Ortiz, de 38 años de edad, padre de un menor y quien se dedicaba al metotaxismo y era maestro de obras de construcción. Es Ortiz Montagudo una víctima más de la absurda guerra que se vive en esta zona, de la cual hoy en día toda una comunidad teme por sus vidas debido a los diversos hostigamientos contra la estación de policía que se han registrado por parte de los grupos armados organizados, ataques terroristas contra entidades bancarias de esta localidad, muertes selectivas en el casco urbano y rural de Convención. En la actualidad, los convencionistas en horas de la noche ya no se ven recorrer sus calles, ahora el comercio ha cerrado sus puertas por temor. Hoy, 9 de abril, Convención es una localidad desolada por la guerra que sigue sin parar y sin una mirada profunda de parte de las autoridades locales, regionales y nacionales. Quienes han dejado abandonado a todo un pueblo en donde sus habitantes guardan aún la esperanza de que algún día se logre la construcción de un territorio de paz. Gracias. 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 Gracias.